Dedo Pato ¿Cómo estás? Estoy bien, muy muy bien, gracias por preguntar Dedo Eli, Dedo Eli, ¿cómo estás? Estoy bien, muy muy bien, gracias por preguntar Dedo Nina, Dedo Nina, ¿dónde estás? Estoy aquí, justo aquí, vamos a jugar Dedo Nina, Dedo Nina, ¿dónde estás? Estoy aquí, justo aquí, vamos a jugar Dedo Lula, Dedo Lula, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, vamos a jugar Dedo Lula, Dedo Lula, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, vamos a jugar Dedo Lula, Dedo, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? Dedo Lula, Dedo Lula, ¿dónde estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? La araña chiquitita subió el canalón La fluvia cayó y la pobre respiró El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió el canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló, el sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón. La araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló, el sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón, la araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló, el sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón, la araña chiquitita volvió al canalón. Cinco marcianitos saltan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó Estos marcianitos a la cama por favor Cuatro marcianitos saltan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó Estos marcianitos a la cama por favor Tres marcianitos saltan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó Estos marcianitos a la cama por favor Dos marcianitos saltan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó Estos marcianitos a la cama por favor Un marcianito salta en la cama Este se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó Estos marcianitos a la cama por favor Un marcianitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó Estos marcianitos a la cama por favor Un marcianito salta en 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 la cama por favor Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Hoy es el cumpleaños del día y hay que celebrar una fiesta sorpresa que sea total. Y ahí está, es nuestro amigo Pocoyo, trae lapiceros de colores y tarjetas para dibujar. Hoy es el cumpleaños del día y hoy es el cumpleaños del día y hoy es el cumpleaños del día y hoy es el cumpleaños.